No vayan donde el médico, tráiganme aquella ingrata Que ella tiene remedio, de esta pena que me mata No vayan donde el médico, tráiganme aquella ingrata Que ella tiene remedio, de esta pena que me mata Ay, yo me digo, bueno, traen a mi cama, sé que va a decirme Que yo no tengo nada, una pena de amor que está matando Enrique Ay, yo me digo, bueno, traen a mi cama, sé que va a decirme Que yo no tengo nada, una pena de amor que está matando Enrique Música Música Traiganme aquella ingrata, las cosas de mi martirio Que esta pena me mata, con su mirada me alivio Música Tráiganme aquella ingrata, las cosas de mi martirio Que esta pena me mata, con su mirada me alivio Ay, yo me digo, bueno, traen a mi cama, sé que va a decirme Que yo no tengo nada, una pena de amor que está matando Enrique Ay, yo me digo, bueno, traen a mi cama, sé que va a decirme Que yo no tengo nada, una pena de amor que está matando Enrique Música 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 Música